El racionamiento eléctrico y la escasez de alimentos acaban con la paciencia de muchos venezolanos. En Maracaibo se han registrado varias protestas contra la política del gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a la grave sequía que sufre el país. El miércoles la opositora Mesa de la Unidad Democrática lanzó el firmazo, la recogida de firmas con la que intentarán activar el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Respetémoslo allá, ellos, ellos, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Con todas las misiones, grandes misiones, no nos enganchemos a perder el tiempo. No nos enganchemos, dejemos que ellos anden con lo suyo. El gobierno ha decidido que los funcionarios públicos trabajen solo los lunes y martes para ahorrar energía. Una medida que, según la oposición, es una piedra en el camino del referéndum revocatorio, ya que afectará también al Consejo Nacional Electoral, encargado de validar el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!